Estén atentos queridos Dios nos advierte Él está regresando Es una de las mayores advertencias de todas yo podría tener puesto en primer lugar o en el último lugar Pero como hablé no importa la orden el importante acá que para mí es una de las mayores advertencias de todas Principalmente para esos días que no se aparten del Señor Mira la persona que está en la partida no se aparten del Señor Si tú estás nos viendo en línea escribe no se aparten del Señor Deuteronomio capítulo 29 versículo 18 al versículo 20 Deuteronomio 29 versículo 18 dice Hago este pacto contigo para que nadie hombre o mujer clan o tribu sea parte del Señor nuestro Dios Para rendir cultos a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti Versículo 19 los que oyen las advertencias me están escuchando las advertencias Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar Estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco Eso los llevaría a la ruina total Versículo 20 y el Señor jamás perdonará a los que piensan así por el contrario su enojo y su celo arderán contra ellos Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro y el Señor borrará su nombre de la faz de la tierra No se aparten del camino del Señor muy claro esto no se aparten del camino del Señor Los que oyen la advertencia no se quedan confiando en sí mismos Yo estoy a salvo como hablé hay una teología mentirosa en nuestros días que dice solamente hace el bien Dios es amor todos estamos salvos sabes que Dios es fiel a su palabra Yo hablé algo al principio y hablé que iba a hablar durante el mensaje Yo hablé al principio yo amo a Israel Yo oro por la paz de Israel No quisiera que estuviera pasando lo que está pasando en Israel Pero Dios los advirtió Dios los advirtió en su palabra constantemente Los advirtió para no salir de sus caminos Dios Chaos Dios los advirtió Dios os advirtió en su palabra Dios los advirtió en su palabra Gracias por ver el video.